Y para mañana estará en la capital de Arauca el director de Caritas, Colombia. La Iglesia Católica se encuentra muy preocupado por la situación de orden público que se está presentando en el departamento de Arauca, sobre todo los homicidios selectivos que se han presentado en los últimos días en esta región del país. Para mañana se tiene previsto la visita de Monseñor Héctor Fabio Enao Gaviria, director de la Pastoral Social Caritas, Colombia. Esto se da por los homicidios que se han presentado desde que inició el año 2022. Desde el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, quiero dirigir un saludo muy especial, fraterno, cálido al pueblo araucano. Sabemos que se atraviesa por momentos complejos que requieren del acompañamiento muy cercano de toda la sociedad colombiana. Allí está la diócesis de Arauca, muy comprometida. Y queremos el próximo martes hacer presencia en Arauca junto a la diócesis para escuchar de cerca, para dialogar, para encontrarnos y para tener oportunidad de buscar siempre motivos de esperanza y motivos para seguir caminando hacia la reconciliación y la paz. La gestión la realizó el asesor de paz del departamento de Arauca, Esteban Mosquera. Mañana llegarán y se realizarán varias reuniones. Estuvimos reunidos con un equipo de Cáritas Social que siempre nos han apoyado en el departamento de Arauca y por medio de las personas de aquí logramos una cita en la sede nacional del Episcopado de Colombia, en la Pastoral Social, en cabeza de Monseñor Héctor Fabio Nau, quien muy amablemente nos recibió el día viernes, un poco preocupado con el contexto del departamento, pero sobre todo la idea era invitarlo a que viniera al departamento y estuviera al lado de las personas. Es muy importante el apoyo de todos, el trabajo mancomunado, no solo de los organismos internacionales y nacionales, sino también de la Iglesia Católica, que siempre ha servido mediador en estos temas de conflicto, para que se baje un poco el escalamiento y que la comunidad y la sociedad, que al final lo que más importa, puedan estar un poco más tranquilas. El alto jerarca de la Iglesia Católica llegará a Arauca este martes, donde primero tendrá una reunión con la diócesis de Arauca y luego con la comunidad araucana. Monseñor llega el día de mañana, en el día, en la mañana va a estar reunido con la diócesis y atendiendo personas. Comunidad de ahí en la tarde vamos a tener una reunión con el gobernador y vamos a tener una reunión con la mesa interinstitucional, que está conformada por muchos organismos internacionales y nacionales, que hacen hincapié o que apoyan el trabajo de paz y derechos humanos en el departamento. Con esta visita de Monseñor, se busca que los grupos al margen de la ley dejen por fuera del conflicto armado a la población civil. Para nadie es un secreto que la Iglesia juega un papel importante en los procesos de pacificación, de reconciliación, de convivencia. Es que Héctor Fabio, Monseñor, venga y no solo en el llamado, sino que se pueda hacer una agenda de trabajo con la pastoral para que podamos seguir interviniendo en las comunidades del departamento de Arauca. La Iglesia Católica está muy preocupada por la situación de orden público que diariamente se está presentando en el departamento de Arauca.